Gracias, muchas gracias por seguir con nosotros en esta emisión de El Puerto TV en noticias. Señores, gran consternación hay en el sector de Villa María, donde en la fiesta de Año Nuevo, pues llegó el luto a la familia de un niño de cinco años que murió por una bala perdida. Y uno se pregunta, ¿cuántas personas más tienen que morir en el país por balas perdidas? ¿Hasta cuándo el país va a estar soportando que de San Prensivo maten a dominicanos con balas perdidas? La policía dice que está investigando y que va pronto a dar con el paradero de los que dispararon y mataron a este niño de cinco años en el sector de Villa María. Este caso ocurrió al iniciar el año pasado día primero, ya 12 de la medianoche en el sector Villa María. Este infante de apenas cinco años se encontraba enfrente de su residencia jugando con otros amiguitos y de repente cayó al pavimento de acuerdo a los reportes preliminares que manejamos y resultó muerto a causa de una bala perdida. El caso está siendo investigado por personal de la Dirección Central de Investigaciones Criminales de CRIM y esperamos que el caso pueda dar resultados positivos y nosotros en las próximas horas, días, estar dando ya un informe completo sobre el caso. ¿Alguna cámara en el perímetro que ustedes se puedan valer de eso? Mira, la cámara quizá en el perímetro no sabemos dónde se produjo esta situación. Estamos trabajando, reiteramos, contamos con los testimonios de personas del entorno, pero estamos trabajando ver si algunos de los vecinos del lugar puedan darnos información de personas que quizás de una manera desaprensiva e irresponsable aprovecharon en este momento de la llegada de este 2022 para utilizar armas de fuego y disparar al aire, que es un hecho muy reprochable y el cual nosotros como institución lamentamos y nos unimos al dolor que valga a esta familia. Diego, hace tiempo... Bueno, señores, cuando uno ve esto, uno se pregunta, ¿Y cuántos más van a tener que fallecer en este país para que se proceda a recoger las armas que tienen los delincuentes? Porque las autoridades tienen un plan y están pidiéndole a la gente que le lleve las armas que tiene. Entonces, la población correcta atiende el llamado y va a llevar sus armas. Pero los delincuentes, los que se han robado armas, han matado y han hecho de todo, esos no están llevando armas. Por el contrario, la están utilizando. Y esas son de las cosas que hay que tratar de mejorar en este país. Yo, cuando veo casos como este, me pregunto, ¿hasta cuándo, hasta cuándo va este país a soportar que niños mueran a manos de desaparecidos, a manos de delincuentes como estos? Eso es algo insoportable, que uno lo ve y se pregunta, ¿pero y por qué? ¿Por qué tenían que matar a un niño de cinco años que estaba en su casa? Que estaba en su casa, no estaba en la calle, no estaba haciendo nada indebido. Estaba en su casa, no estaba en la calle, no estaba en la calle, no estaba en la calle, no estaba en la calle. Y a su casa llegó esa bala perdida. Esas son de las cosas que uno se pregunta, ¿hasta cuándo vamos a estar soportando hechos como este? Que maten a un niño que está en su casa, ¿hasta cuándo? Miren ahí, un inocente que muere, un niño de cinco años, baleado y ni se sabe quién disparó. Dicen los vecinos que pasaron unos individuos en una motocicleta disparando y que podrían hacer eso. Ahora hay que buscarlo a ver si lo pueden localizar. Ojalá que puedan dar con el paradero de esos desaprensivos que le quitaron la vida a ese niño de cinco años. Una cuestión que uno lo ve y se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué tienen que matar a un niño así? ¿Hasta cuándo vamos a estar viendo en este país este tipo de tragedia? ¿Y usted sabe por qué está pasando todo eso? Por la gran cantidad de delincuentes que están en la calle, que están en lugares equivocados. Porque esos delincuentes deben estar presos desde hace mucho tiempo. Pero, como la policía no estaba trabajando, como la policía estaba de su cuenta, pues pasó esta tragedia en Villa María. En la parte céntrica de la capital, sí, porque Villa María está en el centro, en el centro de la ciudad de Santo Domingo. Ahí mataron a ese niño de cinco años.